Hace una década que el indie que se estableció también aquí en el E3 para mostrar en su propio espacio juegos indies. Y muchos de los juegos que se han mostrado aquí en ediciones anteriores han llegado a ser conocidos y exitosos como Hyper Light Drifter. Así que vamos a descubrir qué variedad de juegos tienen este año para ofrecernos. Hay juegos de muy diferentes tipos, desde temática política, de inclusión social o incluso también realidad virtual. IndieCade es un festival de videojuegos independiente e internacional como Cannes o Sundance en el cine. Llevamos 10 años trayendo juegos al E3. Aquí solo veis la punta del iceberg, pero queremos ayudar al evento a mostrar lo diversos que pueden ser los videojuegos. Así que si vais al resto del E3, ves los juegos de alto presupuesto, quizá más violentos. Aquí ves juegos hechos por pequeños grupos, por individuos, de todas las partes del mundo. Sí que hemos notado un aumento del interés por los juegos independientes. Muchos juegos independientes se han convertido en pesos pesados en las grandes plataformas y también en pequeñas como los móviles. Así que la gente sí ha comprendido lo cool que pueden ser los indies. Durante todo este tiempo hemos mostrado juegos que ves aquí un año y al siguiente están ahí fuera en el show floor. Hay como unos 30 o 40, muchos de política, muchos de personal, hay de casi todo. Hay uno del espacio, hay muchos de los 1940, cómo eran las leyes, pues mucho de, como te digo, de política, de Trump. Esto es Polititruth, es como un tinder de las noticias falsas. Deslizas a la derecha si crees que el hecho es verdad y a la izquierda si crees que es falso. Inmediatamente vibras si no es correcto. Puedes leer más sobre el proceso de comprobación de datos vía online. Es un proyecto sin ánimo de lucro, colabora con nosotros PolitiFact, una web de chequeo de noticias rápida, ganadora del Pulitzer hace unos años. Todos nuestros datos proceden de allí, de periodismo de gran calidad. Así que podemos decir que es como un pequeño trivial que puede aumentar la conciencia política. Y otra cosa genial es que tenemos estadísticas detalladas. Podemos ver las ideas equivocadas más comunes de la gente de aquí en ED3 y lo podemos ampliar con demografía. Por ejemplo, el 65% de las mujeres hispanas que se identifican como republicanas de Wisconsin tienen este concepto erróneo del ataque de Benghazi o de otro hecho. La finalidad es poner el foco sobre estas estadísticas y la proliferación de noticias falsas. La primera cosa es que estas estadísticas beneficiarán a muchas de las estadísticas que tenemos ahora sobre las noticias falsas y la proliferación de noticias falsas. En esta zona ni podemos encontrar juegos como Virtual, Virtual Reality. Acabamos de probarlo y realmente es un juego genial. Te vas poniendo gafas de realidad virtual y entrando en nuevos niveles y subniveles al estilo de la película Origen o Inception. Una de las promesas de la realidad virtual es que el mundo será tan real que será difícil distinguir qué realidad es la real. En nuestro juego te vas poniendo gafas de realidad virtual y cada una te lleva más y más profundo en los diferentes mundos. Así que se trata un poco de la historia de la realidad virtual y también de cuál será el papel de la humanidad una vez que la inteligencia artificial haya conquistado todos los trabajos. Es un juego basado en la mitología del Ecuador, el momento exacto en el cual se dio la invasión por parte de los incas. La historia se funda en un chico de 15 años, que es un cañari, que está en la parte norte del imperio, justo cuando son invadidos. Entonces él tiene que salir de la ciudad y pierde a sus padres. Ese es el momento medular de la historia como tal y que empieza su gran viaje. Es la traducción del juego en el inglés de Big Journey. Se va a encontrar con un sinnúmero de ideidades, con un sinnúmero de seres espirituales, todos ellos existentes dentro de nuestra mitología ecuatoriana. En Sudamérica y en Ecuador es bastante complicado. Esto en verdad es una gran oportunidad que se dio. La Universidad de Cuenca es la que apoyó muchísimo económicamente. Con este proyecto, la Facultad de Artes nos permitió el tiempo, sobre todo, para generar este tipo de proyectos. Entonces estamos tratando de mostrarnos de que sí se puede desarrollar este tipo de juegos independientes y podemos competir con el mercado grande, sobre todo. Diría la verdad, no es fácil, pero es más abierto. Ahorita ya puedes tú en el YouTube o como sea, enseñarte cómo hacer videojuegos. Puedes colaborar con otros, que es lo que yo hice. Y pues la entrada es más fácil, pero el trabajo todavía sigue difícil. Deberían haber más shows para los independientes porque vienen muchos juegos aquí que son más personal, que les toca a las personas más, que un juego pues de tirar balazos a todos, ¿me entiendes? Hay muchas cosas más interesantes y ojalá más eventos puedan abrirse para los juegos independientes. Gracias. 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 Gracias.